... Bueno, mi relación entre... El tango y mi obra es que es una temática riquísima... ...que me permite hablar de melancolía, de seducción, de movimiento, de ritmo, de soledad... ...no sé, es muy rico y me da muchísimas posibilidades de expresarme. Música Bueno, justo en un momento estaba escuchando y estaba muy copado con un CD de alguien de Ola interpretando temas de Piazzolla... ...justo estaba estudiando tango en la guitarra en esa época... ...y bueno, y se daba también que había un concurso internacional de tango en el Palé de Glass... ...y todo eso que nacía en mí, que me hacía esas sensaciones... ...al escuchar la música y me llevó a plasmar sobre una tela... ...y a materializar esa sensación que tenía, que me producía el tango. Y a partir de ahí empecé a pintar tango, es donde el grueso de mi obra gira alrededor de bailarines de tango. Música Sí, como para reflejar el movimiento... ...en mis cuadros recurro al desplazamiento de líneas, de planos, a diagonales, a luces, a fumaturas... ...para transmitir la seducción, ciertos colores en la paleta... ...los últimos cuadros ya son un poco más figurativos, donde aparece el claro oscuro... ...donde no es necesario quizá encerrar totalmente un área para transformarla en figura... ...sino que el ojo tiende a completar mediante una línea invisible sugerida... ...donde la mancha se une a la forma... ...y bueno recurro a un montón de técnicas... ...como el acrílico, el óleo, el aerógrafo, la tiza, el lápiz... ...un montón de recursos como para poder materializar esa sensación, ese sentimiento. Música ...es un poco más rítmico, es como que la poesía ya... ... invade más el cuadro, donde el espacio... ...tiene un papel importante en la obra, donde la figura se funde al fondo... ...y bueno, donde las partes... la mente suple, como que rearma la figura, es como que, sí, más, sugiere más, donde el espectador, el observador puede jugar más. Esto en realidad si saqué fotografías a parejas, hice una sesión de 100 fotos y quizá de esas cantidades de fotos me sirven dos o tres poses donde hago un boceto previo y bueno, sale quizá un cuadro, quizá a veces a partir de ese boceto me llevo a otra parte totalmente distinta a la idea con la que partí. Y bueno, en la obra a veces parto de un boceto el cual la mayoría de las veces es figurativo y voy destruyendo la figura o encerrándola en formas geométricas, como por ejemplo el cuadro este donde destaco las rectas para la figura masculina, las curvas para el cuerpo de la mujer, donde la diagonal, la función que cumple es la de expandir el cuadro, haces de luces que acompañan el ritmo de la figura, fumados y transparencias como para transmitir la seducción, darle un clima seductor. Y bueno, lo que busco es el movimiento, el desplazamiento, el ritmo. Generar un clima intimista me sirve también como para equilibrar el cuadro, es como que une las dos figuras, así como puede ser agarrarse de la mano, estar abrazados, es como que la mirada une también. La obra terminada generalmente me termina sorprendiendo, muchas veces no es lo que yo esperaba ser, hasta a veces un error me lleva por otro camino y me sugiere un camino distinto y eso es lo lindo, lo que está bueno y lo que me entusiasma, y yo sorprendiéndote mientras vas pintando. Y algunas obras sí, ya tenés la idea y es justo lo que querías, lo que estabas buscando y no necesitaste tanto buscar como para llegar a la idea con la que partiste. Pero está buenísimo sorprenderte y que una mancha te lleve o te abra toda una idea distinta, un camino distinto, te surgiera una forma distinta y poder desarrollarla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!